Son buenos los planteamientos. Lo primero es la importancia que tiene Lázaro Cárdenas, es un puerto estratégico en la costa de Michoacán y la gente de Lázaro Cárdenas conoce muy bien la historia desde el tiempo en que el general Cárdenas empezó a promover esas obras, la Comisión del Balsas. Por eso tienen estos conocimientos y qué bien que se promueva el arte y la cultura del puerto. Así debe de hacerse Manzanillo, que también tiene su historia, los puertos del Pacífico y desde luego los puertos del Golfo. En cuanto a la administración portuaria, estamos trabajando porque vamos a limpiar de corrupción todo el sistema portuario, como lo estamos haciendo en aduanas, va a ser el mismo tratamiento, es migración, aduanas y puertos. Entonces, desde hace tiempo, en el periodo neoliberal, todo lo relacionado con las comunicaciones y transporte. Entonces, se echó a perder, se controlaba a partir de la corrupción, todo. Se tomó prácticamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se crearon grupos para dominar en todo lo relacionado con las comunicaciones terrestres y la aviación, los aeropuertos y los puertos. Y eso todavía falta limpiarlo. Tengo mucha confianza en el secretario de Marina, en el almirante Ojeda, porque es un hombre honrado, incorruptible, y a él le estoy encargando este asunto y vamos a limpiar. Lo que sucede es que lleva algún tiempo, porque vamos limpiando, ayer lo decía, de arriba hacia abajo y tenemos que terminar de limpiar, de desterrar la corrupción por completo en en lo que corresponde al gobierno federal. Y luego también insistir mucho, respetando las autonomías, en la corrupción en gobiernos estatales y municipales, porque si se limpia la corrupción arriba y sigue quedando en autoridades intermedias, estatales, municipales, pues continúa la percepción de que impera, domina la corrupción en México. Más cuando nos hicieron creer durante muchos años de que la corrupción era la mordida, o solamente la mordida cuando los grandes atracos se cometían arriba, había y hay mordida, pero sobre todo habían tarascadas arriba de la delincuencia común y de la delincuencia de cuello blanco. Pero nos hicieron creer que la corrupción estaba en el soborno en las oficinas, en el moche a los agentes de tránsito. Y desde luego todo eso existía y desgraciadamente todavía sigue existiendo, pero arriba se hacían jugosos negocios al amparo del poder público y no se consideraban como actos de corrupción, el influyentismo no era corrupción. Bueno, al grado de que no estaba tipificada la corrupción como delito grave, como está ahora. No se consideraba delito grave y no olvidemos, fue una reforma que se hizo allá por 1994 al al Código Penal para que la corrupción dejara de ser delito grave, los hechos de corrupción. Entonces, estamos limpiando, barriendo. Esto lleva tiempo porque además siguen habiendo funcionarios que vienen de las administraciones anteriores con malas prácticas, para decirlo coloquialmente con toda claridad, con malas mañas. Entonces, va a llevar tiempo, pero vamos a barrer, vamos a limpiar de corrupción al país. Este es el caso de los puertos. Y le estoy dando toda la responsabilidad al secretario de Marina, pero estoy seguro que en poco tiempo vamos a poner orden. Si no hay colaboración de Marina Mercante, si no hay colaboración de Marina Mercante para poder transitar todo lo que es Marina Mercante a Arcemar, va a ser muy difícil. No, no va a ser difícil, porque hay voluntad de hacerlo, no va a ser difícil, porque ya tomamos la decisión. Claro que hay resistencia, una vez fui a la sonda de Campeche, a las plataformas petroleras y en el sistema de radios de las embarcaciones y en los sistemas de radio que hay en las plataformas, escuché que había algunas protestas, porque se había presentado una iniciativa de ley que está por discutirse y en su caso aprobarse en el Congreso para darle a la secretaría de Marina la responsabilidad sobre el manejo de los puertos o ampliar la responsabilidad que tienen, y escuché protestas, seguramente de administradores de puertos, sino directamente de empleados beneficiados o beneficiarios del control que se ejerce y de manera irregular en los puertos, estaba escuchando. Entonces, sí hay resistencia a todos los cambios, ahora lo estamos viendo con lo de la industria eléctrica, lo estamos viendo con los que no estaban acostumbrados a pagar impuestos. Pero si se tiene la voluntad de que se termine con la corrupción, se avanza. Sí, pero además estás tocando, es un tema que va a tenderse, se está tendiendo, pero vamos a profundizar más en eso, vamos a limpiar de corrupción los puertos. Miren, ahora mismo hablas de Lázaro Cárdenas, ahí hay dos embarcaciones, buque tanques, llenos de diésel, de contrabando y uno de ellos entró en el Golfo, iba a atracar en Tuxpan, como se le estaba esperando, se fue y cruzó Panamá el canal para llegar a Lázaro Cárdenas, pero ya está el SAT y aduanas viendo este asunto. Entonces, sí, limpiar de corrupción y decirle a todos que no hay impunidad y que no nos cansamos, que recuerden que somos muy perseverantes y que no vamos a dar ni un paso atrás en el combate a la corrupción, vamos a limpiar el país de corrupción. Se está haciendo y vamos a seguir adelante. Sí, el primero de junio, como están las cosas por la pandemia, me comentó el almirante Ojeda de que se quiere hacer una ceremonia cuidando la sana distancia para hacerle un reconocimiento al personal médico de la Secretaría de Marina, que está ayudándonos en el plan Marina para salvar vidas a enfermeras, a médicos, a todos, a todo el personal de salud. Entonces, se les va a hacer un reconocimiento especial. ¿Quién es el homenaje? Sí, en este caso el homenaje es para los médicos que tienen que ver con la Secretaría de Marina, básicamente, pero porque no vamos a poder asistir como siempre se hace, como es la tradición, a un puerto a entregar o a depositar una corona en el mar. No lo vamos a poder hacer. Lo hice el año pasado, fuimos a Veracruz. Ahora va a hacer una ceremonia aquí, en la Ciudad de México, con poca asistencia, pero con mucho simbolismo, porque es reconocerlos a ellos y también a todas las enfermeras, todos los médicos, todos los trabajadores de la salud, de todas las instituciones, de los hospitales públicos, los hospitales también de la Secretaría de la Defensa, del Issste, del Seguro, hospitales privados, a las enfermeras, a los médicos, a los médicos, a todos los que están ayudando. Ya lo hemos dicho muchas veces, gracias a ellos se está dando atención a muchos enfermos en los hospitales, ellos están haciendo todo por salvar vidas, de manera especial los que están en terapia intensiva, los que están ahí todo el tiempo atendiendo enfermos graves, intubados, buscando salvarlos. Entonces, a todos ellos nuestra más profunda gratitud y nuestra solidaridad. Entonces, en el caso de la Marina vamos a actuar así. ¿Eso es el cuerpo pesquero de Camarón? Bueno, tomamos la nota sobre la gestión a la que sí hiciste referencia, que no le han entregado los permisos a pesar de que lleva mucho tiempo. Hoy mismo vas a tener una respuesta para que tú se la transmitas al dueño de las embarcaciones estas. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien.